Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión sobre la adicción al azúcar. Hola, querida Lila, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, ¿y tú cómo estás? También muy contenta de compartir sobre este tema. Hemos recibido muchas preguntas, entonces feliz de darle un espacio. Pues vamos a arrancarnos. Comunidad, vamos a hablar en esta transmisión sobre este tema de la adicción al azúcar, sobre si existe. Y bueno, Lila y yo lo vamos a comentar, pero antes que nada me gustaría que nos presentáramos brevemente. Así es que, bueno, soy Annalise Mendy, soy psicóloga, psicoterapeuta, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. ¿Y Lila? Yo soy Lila, soy nutrióloga clínica, especialista en trastornos del comportamiento alimentario y también formo parte del equipo de Psicología de la Alimentación. Y bueno, pues estamos muy contentas de hablar de este tema que surgió porque Lila y yo grabamos un episodio para mi podcast que se llama De Qué Tiene Hambre Tu Vida. Y este episodio, que es el 253, que pueden escuchar en todas las plataformas, hablamos sobre cómo disfrutar los dulces, porque, bueno, pues se acerca, estamos ahorita, cuando estamos grabando, cerca de la época de Halloween y en Pillow se vienen las fiestas de fin de año y hay como muchos dulces y golosinas. Y ahí mencionamos esto sobre la adicción al azúcar o supuesta adicción al azúcar. Y bueno, nos llegaron muchas preguntas, así es que felices de darle este espacio. Y Lila, pues vamos a arrancarnos. A ver, ¿existe la adicción al azúcar? No, la verdad es que hasta la fecha no existe evidencia científica que determine que algún alimento tenga la capacidad de ser adictivo. Y me gustaría platicarles acerca de una revisión sistemática que me parece muy interesante que se llama State of the Science Sugar Addiction. En el caso de la universidad, revisaron estudios de neurociencia en humanos y en animales sobre el azúcar. Y estos estudios los compararon con estudios sobre adicción a las drogas. Y llegaron a la conclusión de que no existían estudios que puedan determinar que exista esta adicción a la comida. O en el caso específico del azúcar. Diciendo que el azúcar no tiene esta capacidad. Y también me parece muy importante decir que los estudios que han examinado específicamente esta adicción a la azúcar han sido la mayoría con animales. Exacto. Y en condiciones muy específicas de las que les vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a dejar aquí el link y la cita de este estudio al que Lila está haciendo referencia porque me parece muy importante irnos a los estudios. O sea, lo que pasa es que también esta idea de la adicción al azúcar, la verdad, de pronto viene de artículos, la verdad, que eligen un título como llamativo, ¿no? Tipo cosas como las Oreo, igual de adictivas que la cocaína o cosas así. Pero que, o sea, vámonos a una revisión de la ciencia. Entonces, como dice Lila, o sea, no hay a la fecha un estudio concluyente que nos diga que sí. Y aquí me gustaría que fuéramos como desmenuzando un poco algunos de, o sea, de por qué de pronto se dice, ¿no? Que hay esta supuesta adicción al azúcar. Y una que es muy común es que se refieren a que cuando consumimos, o sea, comida, ¿no? Pero en específico rica en azúcares, se activan las vías dopaminérgicas de nuestro cerebro. Y eso es cierto. Y, pues, esto es porque las vías dopaminérgicas que tienen que ver con nuestro centro de recompensa, o sea, se activan porque necesitamos sentir este deseo de búsqueda y el querer volver a repetir la conducta de alimentarnos por mera sobrevivencia y biología. Y sí es cierto que se ha comprobado que los alimentos ricos en azúcares, o más bien, digamos, ricos en hidratos de carbono, para hablarlo correctamente, activan de una forma como más rápida y más de inmediata estas vías dopaminérgicas versus otros alimentos con una composición nutrimental. Y eso también tiene que ver con razones biológicas. O sea, recordemos que, pues, los hidratos de carbono son esta fuente como de energía más inmediata para nuestro cuerpo y piensen que hasta hace muy poco los seres humanos no era común tener la disponibilidad de alimentos que tenemos ahora. realmente los seres humanos hemos hecho como el resto de los animales un gran esfuerzo cada vez que necesitamos comida. O sea, piensen en cazar, en recolectar. Entonces, obviamente, nuestro cuerpo está como muy sensible para identificar en la naturaleza cuáles son cuáles son los alimentos. O sea, por eso nuestros sentidos pueden detectar, por ejemplo, el sabor dulce. Pues porque de inmediato eso como, ah, aquí hay hidratos de carbono, aquí hay energía, lo voy a consumir. Y por supuesto que se activa estas vías dopaminérgicas porque son las que dicen, ah, esto, esto es lo que nos gusta, esto es lo que necesitamos, vuélvelo a buscar. Entonces, ahora, que se activen las mismas vías dopaminérgicas no quiere decir que los hidratos de carbono tengan el mismo efecto que otras sustancias que también activan las vías dopaminérgicas y que sí generan adicción. O sea, se activan ambas pero no de la misma manera. Entonces, no se ha comprobado que esta activación dopaminérgica, o sea, lo que pasa es con otras sustancias, lo que hacen es que esas sustancias excitan demasiado, sobreexitan esto y digamos que secuestran la manera en la que trabajan las vías dopaminérgicas, cosa que no se ha comprobado que hagan los hidratos de carbono, ni simples, ni complejos. Entonces, y también hay muchísimas otras actividades en nuestra vida que activan nuestro centro de recompensa. Por ejemplo, también el acto sexual y muchas otras cosas que tienen que ver con lo que nos da bienestar, lo que nos hace sentir bien, como por ejemplo el contacto humano, o sea, se ha visto que el contacto físico y muchas otras cosas también las activan. Entonces, de pronto se puede leer en artículos de, es que, o sea, los azúcares activan las mismas regiones del cerebro que la cocarina, etcétera. Pues sí, pero no de la misma manera y no con el mismo efecto y eso no se ha comprobado. No hay literatura que lo compruebe definitivamente y creo que eso es muy importante. Así es. Y también se ha visto, Ana, que los antojos de alimentos disminuyen, es decir, los antojos a hidratos de carbono pueden disminuir mientras que a las drogas no disminuyen con el tiempo, lo cual indica que existen diferencias importantes entre estos dos. Exacto, porque lo que Lila está mencionando es importante porque digamos que una de las características que definen una adicción es que hay la presencia de estos antojos, urgencias o cravings, ¿no? O sea, como hay una urgencia por consumir esa sustancia y sí es cierto que en algunas personas que vamos a hablar de la experiencia, se puede sentir este antojo por el azúcar, pero se ha visto que cuando se empieza a tener una mejor relación con la comida, eso disminuye y la persona puede, o sea, seguir consumiendo hidratos de carbono ya de una manera, digamos, como en paz y en armonía, lo que no ocurre con otras sustancias. Que una persona incluso, aunque esté en tratamiento, o sea, hay esas urgencias y si vuelve a haber un contacto con la sustancia, o sea, vuelve a haber esta sobreexcitación y esta desregulación de las vías dopaminérgicas, entre otros efectos que tienen ciertas ya sustancias en nuestro sistema nervioso. Sí, eso me parece súper interesante y también comentar que algo problemático también es que no existe una medida objetiva con la que se puede explicar esta adicción a los alimentos, porque casi toda la investigación que se ha hecho en humanos que demuestra que existe esta adicción se basa en el uso de una escala que se llama escala de adicción a los alimentos que es de Yale y es un reflejo de la experiencia vivida de las personas en un momento determinado, es decir, no tiene en cuenta ni el historial de dietas, ni el historial de restricción, ni la relación que la persona tiene con la comida o con el alimento en particular, simplemente la experiencia. Funciona más o menos así. Son 25 puntos en los cuales se te miden deseo, intentos fallidos de reducir el consumo, deterioro de la función debido a comer en exceso, alimentos persistentes, entre otros, y se dividen en cinco categorías, dulces, salados, alimentos grasosos, bebidas azucaradas y almidones. Y tú te vas calificando de acuerdo a cómo tú lo vas sintiendo y entonces ellos ya pueden determinar cuál es tu nivel de adicción. Entonces, ellos dicen que en general se podrían mostrar síntomas como parecidos al abuso de drogas como pérdida de control, abstinencia y antojos de food problems, les llaman, que generalmente son alimentos procesados, ricos en azúcar, grasas y, bueno, la sensación de que una persona esté fuera de control o que se considere adicta a la comida no es lo mismo que tener evidencia científica de que eso está ocurriendo a nivel fisiológico. Sí, 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 esto que explicas Lila es crucial y también aquí me gustaría decir esto, o sea, validar, hay muchas personas que dicen es que yo me siento adicta, ¿no? Adicta a los carbohidratos o es que yo tengo adicción a ciertos alimentos y quiero validar esa experiencia, o sea, cada quien tiene experiencias diferentes y en la cultura de dietas y restricción en la que vivimos creo que es muy natural que una persona sienta como esa urgencia y ese deseo de exactamente lo que se está prohibiendo y restringiendo y sobre todo porque su cuerpo de verdad puede estar pasando hambruna y es muy natural que un cuerpo cuando pase hambruna empiece a desear más la fuente principal de energía. Entonces, una cosa es sentir esa experiencia y ponerle esa etiqueta porque el término adicción como que está muy disponible en nuestra sociedad para utilizarlo y otra como dice Lila es que realmente se haya comprobado que a nivel fisiológico los azúcares funcionen como otras sustancias que sí se sabe que generan la adicción, que genera esta dependencia, esta tolerancia y además que hay un cambio fisiológico al contacto con esa sustancia que genera esta dependencia. Entonces, esto es bien importante y sí, o sea que por eso es bien importante hacer la revisión de los estudios y les vamos a poner también aquí el link que hace justamente una crítica y una revisión a todo esto que está diciendo Lila de que esta escala de entre comillas adicción a la comida de Yale realmente es muy problemática y tiene muchas críticas tanto metodológicas como de o sea la población exacto lo que dices no toma en cuenta el historial de las personas que toman el test con la comida cómo están en su salud mental o sea sí, simplemente es la experiencia vivida del individuo en ese momento que la verdad puede ser algo muy diferente a lo que realmente está pasando exacto otra cosa que es importante como generar una visión crítica es que todos estos estudios que se han hecho sobre supuesta adicción al azúcar se han hecho en ratas entonces ¿nos puedes hablar un poquito de eso Lila? Sí, sí, claro a las casi todos los estudios se han hecho en animales en ratas como tú dices y se ha visto que presentan esta adicción al azúcar cuando el azúcar se les da de manera intermitente es decir se les quita azúcar por 12 horas luego se les da azúcar se les quita azúcar por 36 horas luego se les vuelve a dar y cuando no hay restricción no se ve esta adicción entonces este es un punto bien importante porque nos puede hablar de que la privación también puede impulsar a este comportamiento sí 100% entonces esto o sea a ver realmente ¿qué es el problema? o sea el que la persona esté consumiendo azúcar no realmente el problema es que antes es sometida a un periodo de restricción y más bien la restricción es la que genera después la búsqueda y es por un mecanismo de sobrevivencia o sea no es porque o sea porque los hidratos de carbono y bueno los alimentos sí es algo que necesitamos para sobrevivir versus también otras sustancias ¿no? entonces bueno pues sí también y esta y estos estudios lo único que también hacen es que nos muestran un espejo de pues cómo se comporta una persona que está pues haciendo dieta de manera continua y por eso se siente en este ciclo de es que siento que necesito el azúcar y cuando la tengo enfrente siento que no puedo parar y hay pacientes que hasta dicen nada más pienso en dieta y ya se me están antojando las cosas que me provivo claro claro y creo que un estudio que lo deja muy claro es el estudio de hambre de Minnesota de Ansel Kiss y me gusta un poquito de esto es un estudio que se realizó durante la segunda guerra mundial y el objetivo principal era examinar los efectos fisiológicos y también psicológicos de la restricción alimentaria y así testar la eficacia de diferentes estrategias de rehabilitación nutricional entonces participaron voluntariamente 36 hombres sanos y fueron varias fases en una de las fases se les recortó las calorías a 1500 kilocalorias que hemos visto dietas de mucho menos o menos eso sí, claro entonces en este estudio se vio muchísima información acerca de cómo te comportas mediante la restricción entonces una de las cosas que se vieron fueron preocupación constante por la comida es decir los que hicieron el estudio reportaban los participantes que pasaban gran parte del día pensando en comida soñaban en comida que ellos consideraban comida alta en calorías a las que no tenían acceso también se reportan impulsos de sobre ingesta y hambre extrema cuando se les dio acceso libre a la comida entonces esto también nos puede hablar muchísimo de lo que puede ser una restricción y hablaba el estudio que consumían grandes cantidades de comida en una sola sentada pero como dice Ana es supervivencia tenían hambre también niveles elevados de ansiedad pensamientos obsesivos depresión o sea es natural y normal que nuestro cuerpo en restricción y después de la restricción tenga una búsqueda constante de comida y que coma más también de lo que comía antes porque tiene más necesidades tanto nutricionales más la privación psicológica sí gracias gracias Lila o sea por hablar de este estudio que bueno es paradigmático y que y además que es un experimento muy interesante porque bueno en esas épocas se podía hacer con seres humanos ahora pues no se podría hacer por cuestiones éticas pero ¿cómo nos informas sobre qué pasa con nuestro cuerpo cuando estamos en restricción? y ahorita que lo estabas diciendo estaba pensando de las personas que están aquí ¿cuántos se han sentido así cuando están a dieta? o sea que están en una dieta restrictiva y no dejan de tener pensamientos sobre comida por supuesto que después hay una sobre ingesta y por supuesto que hay genuina deseo o sea hay hambre punto y también algo que me parece muy importante decir Ana es que el comportamiento de todos se normalizó una vez que se restauró su peso y el estado nutricional o sea ya no tuvieron más esta comida en excesa y este pensar en comida todo el tiempo a mí me gusta muchísimo usar este estudio con mis pacientes porque aquí nos podemos dar cuenta de que muchos de los síntomas de un TCA por ejemplo vienen de la restricción y se resuelven con la rehabilitación nutricional sí y también esto creo que es justo lo que marca una de las razones de por qué no hay adicción a la comida o no hay adicción al azúcar porque una vez que un cuerpo vuelva a estar bien nutrido y una vez que hay acceso a los alimentos y hay la tranquilidad de que puedo comer cuando tengo hambre o sea nuevamente hay armonía con el comer como tú decías ¿no? con todas estas personas o sea que aún en un experimento tan extremo después pudieron otra vez estar en armonía y comer lo que su cuerpo necesitaba vamos a dejarles también aquí la referencia a este experimento por si alguien quiere también explorarlo un poquito más y leerlo de primera mano entonces o sea yo creo que con esto que acabamos de mencionar sí a mí me gustaría dejar claro que seamos cuidadosos como profesionales de la salud y como personas de no abusar y no utilizar este término adicción porque siento que también este término puede traer algunas connotaciones como de mucha vergüenza como de soledad con una sensación de desesperanza cuando no hay realmente un fundamento para ello y a mí me gustaría que reflexionáramos Lila mucho también de o sea ¿a quién beneficia hablar de adicción al azúcar? o sea ¿por qué se ha popularizado y por qué lo vemos de pronto en redes sociales y por qué lo vemos en revistas y en noticieros este término ¿no? hay una cultura que gana billones con todo esto Ana o sea la cultura de las dietas la cultura de estar siempre en un ciclo depender de lo que te diga de comer de alguien tenerle miedo a la comida deja mucho mucho dinero claro porque el utilizar este término y el malinformar a la gente justamente lo que hace es que le mete más miedo a la gente de comer ¿y dónde se van a refugiar? pues en la nueva dieta que les promete que está ahora sí además también fíjense comunidad como con esto o sea se le está poniendo como el ojo digamos como que al villano equivocado ¿no? entonces se dice aquí que el villano es todo lo azucarado o sea el azúcar es la mala aquí ¿no? cuando realmente lo que ocasiona todos estos comportamientos y esta relación con la comida es la restricción pero claro como tú dices Lila la restricción es una industria de billones de los que o sea sí o sea la cultura de las dietas de verdad o sea de ahí hay muchísimo dinero hay muchísimos intereses entonces claro nadie va a hablar o sea todo mundo habla de que no es que en las ratas vimos en su cerebro sí pero nadie dice que esas ratas llevaban 12 horas sin comer y estaba escuchando hoy hace ratito un podcast de Tabitha Farra que habla de esto estaba entrevistando a una de las de las autoras del artículo de State of the Science y Tabitha fue una persona que tuvo un trastorno del comportamiento alimentario y ella platicaba que cuando ella era muy muy delgada nadie le decía y era cuando ella más azúcar consumía en sus atracones nadie le decía ya no comas tanta azúcar pero con cuerpos más grandes se le restringe el azúcar que eso luego puede llevar a comer azúcar de más y atraer otras consecuencias qué interesante esto que dices porque también está este uso y conceptualización de la adicción al azúcar también obviamente está o sea super desde la gordofobia ¿no? sí y eso me parece también súper importante que hasta ahí está este estigma de peso claro sí 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 y como incluso en algunos de los estudios donde se ha aplicado la escala de Yale también hay un sesgo ahí porque o sea se aplica como a cierta población ya sabes de cuerpo grande o sea como 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 buscando seguramente las personas de cuerpo grande tienen una relación disfuncional con la comida cuando pues también esto viene del estigma de peso sí y también algo que me gustaría invitar a reflexionar es o sea como las personas que se autodefinen porque aparte a mí eso me parece muy fuerte y muy poderoso ¿no? este decir soy adicto a entonces cuando una persona dice soy adicto al azúcar o soy adicto a la comida me gustaría reflexionar eso cómo les hace sentir ¿no? y si realmente esa autodefinición es algo que les ayuda a estar más en armonía con la comida porque creo que también o sea como como ponernos esa gorra y poner ese filtro y autodefinirnos a partir de eso creo que lo único que hace es que crea muchísimo más miedo y angustia frente a los alimentos en vez de ayudarnos a mejorar nuestra relación con la comida también hay estudios que se han hecho no muchos porque o sea estudios que se han hecho en estos grupos de 12 pasos como de comedores compulsivos anónimos etcétera donde pues tienen este enfoque de abstenerse de la sustancia porque tienen esta idea de que hay una adicción específicamente a los hidratos de carbono ¿no? entonces lo que se hace es que entre sus miembros pues se dice que se tienen que abstener y hay pocos estudios porque estos son grupos como que no se prestan tanto a eso y no están en contextos universitarios y así pero en los que sí hay reportados en la literatura en todos de hecho también hay una revisión sistemática de eso o sea en todo se reporta que no no hay digamos sostenibilidad en eso que se puedan mantener en el programa y que lo único que ha hecho eso es que las entre comillas recaídas de las personas sean cada vez muchísimo más fuertes y que las personas se sientan con más desesperanza entonces obviamente o sea esta no es una crítica específica al modelo de 12 pasos sino a la conceptualización de la comida como una adicción o el azúcar como una adicción entonces claro estas yo ponía entre comillas recaídas porque después de lo que estamos platicando qué tanto es una recaída y qué tanto es hambre sí 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 100% y el hambre se puede sentir de muchas maneras y el hambre se puede sentir también mental se puede sentir física se puede sentir de muchísimas maneras y todo eso viene de la restricción exactamente y gracias por mencionar eso porque si bien es cierto que el cuerpo obviamente tiene hambre biológicamente hablando pero también aquí está la restricción psicológica y esto también es algo que a mí me parece sumamente violento de la cultura de las dietas que por un lado te dice no comas nada de esto pero por otro lado también estamos en un mundo en el que hay muchísima disponibilidad de comida y también estamos recibiendo los mensajes por el otro lado de come, come, come y come entonces obviamente o sea y además porque la comida es un actor principal en nuestra vida o sea la comida también nos sirve para vincularnos también para sentir y regular ciertas emociones entonces por supuesto que cuando sentimos que nos estamos privando de algo tan importante en nuestra vida y de lo que estamos rodeados y que es o sea aquí la idea es aprender a gestionar y vivir en paz estando con esta disponibilidad de comida y entonces claro que también viene la restricción mental y en cuanto a la restricción mental también cuando restringimos y no nos permitimos algo comer que queremos comer el cerebro tiende a centrarse más en esa comida claro y eso yo creo que todos lo hemos vivido o sea porque también cuando nosotros estamos diciendo como ponemos mucho esfuerzo o sea mucho esfuerzo mental en decir no voy a evitar esto nuestro cuerpo cuando nosotros prestamos mucha atención a algo lo que hace es que interpreta eso como que eso es algo importante y esto lo hace a través de una red neuronal fabulosa que tenemos en nuestro cerebro que es el SRAA entonces el SRAA discrimina todos los estímulos del ambiente para traer a nuestro consciente aquellos que no son útiles y cómo hace esa discriminación a través de nuestra atención entonces aquello a lo que prestamos más atención nuestro cuerpo lo que hace es que todos los estímulos que tengan que ver con eso nos los trae más al consciente y por eso cuando estamos poniendo tanta atención a no voy a comer pan no voy a comer pan no voy a comer pan de pronto olemos vemos pan por todos lados incluso exacto incluso en lugares donde no nos imaginan ahí no huele pan o incluso yo por ejemplo he escuchado en consulta de Ana yo no era de chocolates hasta el día que en una dieta me dijeron prohibidos los chocolates y a partir de ahí sentí que no podía dejarlos de comer que tenía muchísimos antojos y bueno pues es por esto por esta sensación de restricción entonces pues yo creo Lila que realmente en este tema de la adicción al azúcar la solución real está en dejar de conceptualizarlo así en dejar de poner a los azúcares o a los hidratos de carbono como los malos del cuento y empezar a reflexionar sobre cuál es la raíz una cultura gordofóbica una cultura misógina de opresión específicamente a las mujeres y la mentalidad de dieta y creo que si de algo hay que liberarnos no es del pan no sé específicamente sino más bien de la dieta y también Ana pensar que ahorita es el azúcar pero hace 10 años eran las grasas y has o sea siempre hay un villano claro sí y además porque como la cultura de las dietas tiene tanto dinero o sea obviamente son expertos en hacer marketing y algo que venden mucho es tener un malo porque también fíjense psicológicamente el tener un malo da seguridad fíjense que chistoso porque es como ah ya sé que es lo que está mal y como que ah ya sé lo que está mal ya entiendo entonces es vámonos contra este y da una sensación de ok hay tranquilidad porque sé que es lo que tengo que hacer y también por eso es atractivo en cierto sentido ¿no? entonces pero bueno si vamos a hablar de villanos pues ya les dijimos aquí realmente cuál es y Lila me gustaría que nos hablaras un poquito sobre la alimentación intuitiva porque creo que nos brinda mucha luz ¿no? para las personas que han sentido y que viven esta experiencia de como adicción al azúcar que llevan muchos años haciendo dietas realmente la alimentación intuitiva que además tiene estudios que lo sostienen creo que ofrece como una sanación de raíz sí sí se ha reportado que las personas que empiezan a comer bajo los principios de alimentación intuitiva reportan una disminución en esta urgencia y este deseo por querer comer en especial azúcares o dulces y que se reducen estos comportamientos de velocidad y atracones yo creo bueno los estudios dicen que es porque hay disponibilidad y hay conexión con el cuerpo y con lo que necesitas en ese momento exacto entonces les vamos a dejar también aquí link a ya varios estudios que se han hecho la verdad ya desde hace bastante tiempo o sea el primer estudio así como muy fuerte y grande que hubo sobre alimentación intuitiva es del 2005 y a partir de ahí no se han parado de hacer o sea los estudios más nuevos son del 2019 entonces sobre esto que dice Lila además hay estudios de alimentación intuitiva por ejemplo con población con un trastorno del comportamiento alimentario con personas que eran dietantes crónicos entonces sí se ha visto que con personas que específicamente tenían retos con la comida esto también funciona bueno quiero sí sí venga nos están preguntando ¿cómo es esa alimentación? pues Lila tú eres la experta bueno alimentación intuitiva es conectarte contigo a mí siempre me gusta poner este ejemplo nosotros nacimos comiendo intuitivamente así como los bebés que toman pecho y leche a libre demanda justo esa es la alimentación intuitiva es comer lo que necesitas en el momento que necesitas no hay alimentos buenos no hay alimentos malos simplemente son alimentos no tienen valor moral y es comer de acuerdo a qué necesitas en ese momento eso es alimentación exacto sí 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 uno de los principios básicos de la alimentación intuitiva es ayudar a las personas a que reconecten con sus sensaciones internas de hambre de saciedad y de placer que eso también es muy importante y no lo hemos hablado Lila pero también algo que genera mucho que las personas busquen alimentos que precisamente lo que hacen es liberar opioides endógenos que nos relajan y que nos hacen sentir bien y que liberan dopamina y serotonina es porque para que nuestro cuerpo como complete y digiera bien los alimentos y nos haga sentir como seguros de haber comido suficiente el placer es muy importante o sea sentir placer es algo que informa nuestro cuerpo de ya estamos seguros ya comimos y ya comimos suficiente entonces también precisamente algo que hace la cultura de las dietas es que también nos roba la oportunidad de sentir placer porque las personas comen alimentos que les desagradan incluso hasta alimentos que físicamente les caen mal pero como es la dieta pues lo hacen y además se les prohíben a las personas que coman los alimentos que les gustan entonces también hay una privación crónica del placer y como necesitamos sentir placer realmente como para sobrevivir y para sentirnos bien el cuerpo lo va a buscar y cuando lo encuentre pues obviamente va a consumirlo así es y entonces empezamos otra dieta como dicen nos dejamos ir y luego empezamos otra dieta pero en realidad es supervivencia o sea el placer a comer es lo que nos impulsa a querer volver a comer claro y algo muy bonito de la alimentación intuitiva es que también es un espacio incluyente de todos los cuerpos creo que eso también es importante que lo mencionemos Lila también por lo que tú decías del sesgo y del estigma de peso donde no se tiene como objetivo una modificación corporal y donde o sea las personas con cualquier tamaño de su cuerpo cualquier característica incluso por ejemplo de características o sea características me refiero también a en cualquier estado de salud podemos aplicar esta reconexión con la sabiduría de nuestro cuerpo para dejarnos guiar por él o por ella y volver a conectar con sí con esa sabiduría corporal que tenemos bueno creo que con lo que mencionamos hemos contestado a la mayoría de las preguntas que nos dejaron previamente muchas gracias sobre este tema me gustaría abordar nada más antes y bueno ahora abrimos el foro de cualquiera que tenga alguna pregunta nos encantará a Lila y a mí contestarlas en estos minutitos que nos quedan pero nos habían llegado también preguntas sobre si el azúcar en específico está ligado a ciertas emociones también nos preguntaban de si es cierto que cuando tenemos antojos de azúcares lo que pasa es que necesitamos amor en nuestra vida y bueno a mí me gustaría compartirles que todos los alimentos o sea con todos los alimentos tenemos una relación psicológica o sea con todos entonces no nada más o sea con una lechuga con un brócoli con unos cacahuates con un refresco o sea con todo tenemos una relación psicológica en el sentido de que como seres pensantes que somos interpretamos siempre nuestro mundo a través de nuestras creencias y de nuestros valores entonces para todos la comida significa algo simplemente el que o sea aparte de tener una relación con la comida es que en la comida expresamos nuestros gustos entonces hay comida que nos gusta hay comida que no nos gusta hay comida que nos gusta muchísimo y comida que definitivamente nos mega desagrada pero todas esas como etiquetas que le ponemos a la comida como de esto es malo esto es bueno esos esos de pronto simbolismos más profundos como por ejemplo que algunos alimentos nos traigan recuerdos nos vinculen con alguien nos vinculen con un lugar y con una cultura eso es algo que ocurre con absolutamente todos los alimentos entonces no es únicamente propio de los azúcares o sea eso lo tenemos con todos y es muy importante empezar a reflexionar qué significan estos alimentos para mí y de dónde vienen esos significados y si son significados que hoy me sirven y son útiles para estar en paz con la comida o sea hay muchas personas por ejemplo que tienen significados que no les ayudan a estar en armonía con las verduras o sea personas por ejemplo cosas como las verduras son un castigo ¿no? las verduras es algo como que hay que comer a fuerzas las verduras son insípidas entonces con todos los alimentos tenemos una relación no nada más con estos y esa relación va a ser particular y esos significados de cada persona creo que no podemos generalizar como qué significa cada alimento ¿no? o sea creo que eso va a depender mucho sí creo que el sabor dulce creo que es de los sabores que primero aprendemos a identificar o sea desde que nacemos porque también la leche materna es de saborcito dulce y como que obviamente vamos a empezar a relacionar el sabor dulce con mamá pero sobre todo con sobrevivencia básica o sea fíjense como desde ahí nuestro cerebro empieza a decir ah ok saborcito dulce quiere decir comida quiere decir que ya me quedo tranquilo porque ya comí y por supuesto que eso lo vamos a relacionar con nuestra primera proveedora de comida que es mamá entonces sí el sabor dulce podría para muchísimas personas estar relacionado con la relación con mamá y por lo tanto pues con el amor y con el cuidado pero no en todos los casos creo que es importante evitar generalizaciones como de ah o sea tienes tema con el sabor dulce tienes un problema con mamá no evitemos eso porque eso también es un juicio y es un sesgo que nos puede evitar realmente tener encontrar armonía con la comida y me gustó esto que dijiste de la leche materna porque es cierto desde ahí estamos como predispuestos a que nos gusten las cosas dulces exacto exacto y eso es perfectamente o sea natural y humano natural no o sea exacto parte de lo que somos claro muy bien pues vamos a ver si tenemos aquí alguna otra pregunta los estudios los vamos a dejar aquí en en la descripción del video entonces ahora que terminemos ahí se los ponemos este video va a quedar grabado en Instagram TV y también lo tienen en YouTube van a tener en YouTube muy bien entonces alguna pregunta o alguna duda comunidad todo lo explicamos súper claro Lila me da mucho gusto ¿qué opinan de la postura de eliminar por completo el azúcar de nuestra alimentación? pues no sí o sea digo yo creo que después a ver había que conocer cada caso pero yo creo que después de lo que acabamos de explicar o sea yo creo que la restricción de algún alimento en específico o peor aún de algún grupo de alimentos finalmente nos desequilibra y lo único que genera pues es esto ¿no? o sea que que empiece a haber como esta relación alterada con la comida incluso por ejemplo en o sea en personas con resistencia a la insulina con diabetes ¿no? que hablamos de una condición específica de salud la alimentación intuitiva también se ha comprobado que es una forma de manejar que disminuye muchísimo el estrés relacionado con la comida y que le permite a las personas autocuidarse muchísimo mejor entonces es verdad que algunas personas por condiciones de salud no consumen algunos alimentos ¿no? condiciones de salud como estas metabólicas condiciones de salud como problemas algunos problemas digestivos algunos problemas cardíacos o sea es cierto pero es muy distinto o sea creo que es importante hacer la distinción el decidir desde el autocuidado no consumir ciertos alimentos porque el mismo cuerpo está reportando que no le hacen bien versus hacer una restricción para buscar un ideal de delgadez y además cuando el cuerpo está reportando constantemente que esa restricción no le hace bien eso marca toda la diferencia desde donde estamos tomando esta decisión miedo o desde el amor exactamente y también desde donde en el sentido de lo estoy tomando como con la información de mi cuerpo porque también es increíble y es algo muy bonito la alimentación intuitiva que a ver quien come quien digiere quien excreta es el cuerpo y es al que en la cultura de las dietas al que nadie le pregunta que le hace bien entonces comemos de acuerdo a lo que nos dicen de allá afuera entonces en la alimentación intuitiva también es muy importante desde donde como en el sentido de estoy comiendo desde la información que me da mi cuerpo y no quiere decir que no voy a integrar lo que profesionistas y sobre todo como Lila que están con este enfoque de alimentación intuitiva me dicen pero siempre como emparejándolo con lo que me va informando mi propio cuerpo o sea realmente las personas que trabajamos desde este enfoque lo que hacemos es guiar y observar y hacer muchísimas preguntas al cuerpo ¿cómo ven que los niños coman diario dulces? pues yo creo que depende de cada familia y de cada depende también mucho de la personalidad del niño que tanta ansiedad tiene hacia los dulces creo que por ejemplo yo también estaba escuchando a unas nutrólogas hablando de este tema del dulce y una comentó que le empezó a dar un dulce a su hijo todos los días de lunch o sea de no darle nunca de que los dulces estén prohibidos se metió en todo este tema y le empezó a dar todos los días un dulce a mandárselo con su lunch y la primera semana pues regresaba sin dulce pero a partir de la primera semana había días que comía dulces había días que no la mayoría de los días ya no se lo comía entonces creo que también depende mucho de la familia ¿tú qué piensas? No estoy de acuerdísimo o sea creo que mientras haya esta como o sea que los dulces como se integren de una manera natural sin este miedo y sin esta prohibición excesiva creo que eso va a favorecer que los niños tengan una buena relación creo que los adultos de pronto tenemos mucha preocupación sobre cómo se alimentan los niños porque claro nosotros hemos ya estado instalados en la cultura de las dietas y además en esto que me encantaría Lila después que habláramos en el nutricionismo y el salutismo ¿no? Entonces pero recordemos que los niños como decía Lila son comedores intuitivos y que si permitimos que los niños estén conectados con su cuerpo o sea ellos ya están y si nosotros nada más somos testigos y apoyamos eso los niños como con más naturalidad van a relacionarse así con la comida de hecho en el episodio 253 en el que Lila y yo platicamos de mi podcast ahí hablamos del reparto de responsabilidades que es una forma muy bonita en la que los adultos podemos apoyar a que los niños sigan comiendo de manera intuitiva y que aprendan a gestionar pues todo tipo de alimentos no nada más los dulces ¿no? por aquí nos preguntan ¿qué hay con los niños? normalmente ellos prefieren comer solo cereal a ellos no les gustan las verduras y a veces ni las frutas ¿cómo manejar el azúcar o comida procesada? ok entonces yo diría que también un poco esas son ideas ¿no? yo empezaría como a desafiar esas ideas estas ideas de a los niños no les gustan las verduras los niños son difíciles para comer ¿no? porque creo que también son como ideas y por otro lado también es muy natural que los niños pasen por periodos donde solamente se sienten atraídos por un tipo de alimento ¿cierto Lila? y esto también habla mucho como de lo que va necesitando el niño en ese momento y yo sé que esto cuesta muchísimo trabajo de como de entenderlo como papá así trato de ponerme en el lugar y entiendo que da miedo y creo que es un proceso de muchísima confianza pero los niños no van a comer dulces todos los días todo el tiempo o sea ellos tienen esa capacidad y hay estudios que lo demuestran de dejar de comer cuando ellos ya se dieron cuenta de que ya no necesitan más claro y además por ejemplo el tema de las verduras los niños también es natural pasan por periodos o sea periodos que se llaman neofobia sobre todo cuando están muy pequeños en que los niños también por protección y sobrevivencia van a rechazar de entrada alimentos que sean nuevos y diferentes y esto es por sobrevivencia porque a ver o sea nosotros lo que pasa es que ya estamos muy acostumbrados a comer de todo pero imagínense que esta es la primera vez en su vida que ven una lechuga o que ven un tomatito o sea es como un cuerpo extraño y obviamente nuestro cuerpo dice a ver no no espérame pero entonces por eso lo que se recomienda la alimentación intuitiva para niños es primero que los adultos modelemos entonces y que presentemos en varias ocasiones los mismos alimentos entonces si yo presento los tomatitos y la primera vez el niño dice que no no hago drama sobre eso y yo me como los tomatitos obviamente el niño va a decir ay pues si mi mamá que es la señora que me cuida se come los tomatitos y no le pasa nada parece que los tomatitos son seguros y la próxima vez volvemos a presentarlos y nosotros también comemos porque también la pregunta aquí sería nosotros comemos y tenemos la relación con la comida que le estamos exigiendo a nuestros hijos que tengan eso es súper importante los niños copian copian todos los papás y ahorita que dijiste esto de los tomatitos son varias exposiciones que se tienen que hacer y como una recomendación es que se den esta exposición con un alimento que sabemos que al niño le gusta por ejemplo no sé si al niño ya le han dado brócoli antes o no sé pollo y quieren intentar con los tomatitos le dan pollo con tomatitos exactamente y también otra cosa importante es que en esta reparto responsabilidades se habla que bueno son los adultos los que van a elegir que se les presenta de comer a los niños entonces también o sea nosotros debemos ser muy conscientes de que tanto también los niños están eligiendo ese alimento porque ese es el que se les está presentando o sea que tanta también variedad tenemos nosotros yo sé que para muchos papás o sea de pronto por el ya querer que el niño coma y por la preocupación de que no coma y si tenemos esta idea de solo come espagueti o solo come cereal pues todo el tiempo se le está presentando solamente cereal y espagueti entonces presentar variedad de alimentos y obviamente nosotros consumirlos en familia es muy importante o sea creo que es todo un tema hablar de alimentación intuitiva para niños pues no nos daría para otro tema pero sí les quiero decir que tengo dos episodios en mi podcast que hablan sobre eso uno que se llama así alimentación intuitiva para niños y otro alimentación intuitiva en familia que les voy a dejar también aquí en las notas los links directos y el número de episodio para que vayan a escucharlo porque creo que complementa mucho lo que estamos hablando aquí aquí nos están preguntando también otros alimentos ¿qué opinan sobre comer pan todos los días? es otro alimento súper satanizado creo que precisamente pues desde la alimentación intuitiva nosotros diríamos que no hay alimento bueno ni malo ¿cierto? o sea tú como nutrióloga Lila ¿qué dirías? pues es que realmente creo que si nos damos el permiso de comer pan no vamos a comer pan todos los días ¿será un día que se nos antoje o a lo mejor se nos antoje ese día dos veces y no pasa nada exacto incluso a ver por ejemplo piensen en su alimento así más favorito del planeta tierra y yo les aseguro que si se propusieran comerlo todos los días llegaría un punto en el que dijeran ya por favor necesito otra cosa claro porque nuestro paladar se satura porque nuestro cuerpo dice pues sí está muy rico está muy delicioso pero ya o sea yo ya necesito otros nutrientes pero si me doy la oportunidad de comerlo o sea naturalmente nuestro cuerpo va a hacer eso y también o sea pregúntense cómo les hace sentir o sea les ayuda para tener una relación armoniosa con su cuerpo y con la comida esto de satanizar alimentos o sea realmente les ayuda a cultivar salud entendiendo la salud también como salud mental porque creo que cualquier forma de comer que sacrifica nuestra salud mental claramente pues no es saludable ¿no? así es así es somos un todo no somos robotsitos y ahorita nos escribieron cómo ayudar a mi hija con TCA te recomiendo buscar ayuda en la página de alimentación hay nutriólogas especialistas en el tema puedes reservar una consulta de 20 minutos para conocernos pero no dejes de buscar ayuda exacto muy bien querida Lila pues muchísimas gracias sé que podríamos estar aquí echando chal y platicando mucho rato pero sí me gustaría decirles que pues en el en el Instituto de Psicología de la Alimentación somos un grupo de especialistas tanto psicólogas como nutriólogas que todas seguimos el enfoque de alimentación intuitiva y que todas promovemos la inclusión de todos los cuerpos y estamos pues somos activistas por la inclusión corporal entonces si necesitan más apoyo de verdad no deben consultarnos la página es psicoalimentación.com diagonal clínica y ahí pueden ver por ejemplo el perfil de Lila que es una excelente nutrióloga y ella tiene la especialidad en trastornos del comportamiento alimentario entonces específicamente si necesitan apoyo con un familiar o ustedes Lila les puede ayudar desde esta visión irnos realmente a la raíz de sanar una relación que no nos genera bienestar con la comida y el cuerpo gracias Lila también me gustaría que mencionaras aunque aquí lo tenemos cuál es tu usuario en Instagram porque también Lila comparte y divulga muchísimo sobre esto es Lila guión bajo nutrición perfecto también para que puedan puedan seguir a Lila y pues muchísimas gracias comunidad por acompañarnos de verdad espero que esto les haya servido como para reflexionar y para tener una relación más harmoniosa con el azúcar y con toda la comida sí muchas gracias feliz de estar aquí gracias los que siguen conectados y a todos un abrazo bye bye bye